Ahora que yo a ti te veo a mi lado Es como una ilusión Pensé que un día yo te vi derrotado Y ya todo pasó Aquí estoy, aquí no me voy Aquí estoy, mi ilusión es ayudarte Aquí estoy, mi mano te doy Chile te está llamando, juntos respondamos Aquí estoy Yo nunca voy a olvidarte Aquí estoy, mi ilusión es ayudarte 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 Aquí estoy, mi ilusión es ayudarte